Vamos a agradecerle que nos estuvo esperando a Miriam Bregman. La íbamos a recibir con un tema de Charlie García acerca de la revolución, pero lo vamos a poner de salida porque hace un ratito estaba guardándonos. Es diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, ocupando una banda del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Es militante del PTS, es una reconocida abogada en materia de derechos humanos, habiendo tomado, entre otros casos, la desaparición de Julio López y algunas causas sindicales. Anteriormente fue legisladora y candidata a jefa de gobierno siempre por el FIT. Le quiero preguntar, ya que representa a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional, en este caso, ¿cómo ve a la ciudad? Recién hablábamos con la Ministra de Educación. ¿Arranca un nuevo periodo? En este caso, la Ministra de Educación, que al mismo tiempo también es candidata. ¿Cómo le va? Gracias por esperarnos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Le preguntaba esto, ¿cómo ve a la Ciudad de Buenos Aires hoy? Mirá, la veo una ciudad cada vez más desigual, creo que eso es lo más notorio. Estuve este sábado en Lugano, en una asamblea con vecinos que fueron afectados por los cortes de luz, y no solo está el corte, no solo está cómo los trata EDESUR, sino la respuesta que el Estado le da a estos vecinos. Entonces, creo que cada vez se nota más una ciudad desigual, donde yo vengo trabajando mucho también, ya que hoy es el día de comienzo de clases, vengo trabajando mucho el tema de las vacantes de la Ciudad de Buenos Aires, soy parte de una causa judicial que ya lleva años, y allí ves lo nuevo. No es que la educación de Rivadavia para el lado norte sea maravillosa y no haya problemas, porque no es así, lo conozco de cerca, pero siempre en el lado sur se agrava. Entonces, creo que hay una situación muy grave con el tema de los servicios públicos, como lo que viene ocurriendo con EDESUR, donde el Estado no se hace cargo de nada, donde la Ciudad de Buenos Aires, yo era legisladora en el momento, recuerdan ustedes, en que desde el Estado Nacional se pasó la gestión a la Ciudad de Buenos Aires por un periodo, y lo único que hicimos en ese periodo fue condonarle deudas a EDENOR y EDESUR. Es decir, lo que yo he hecho, tanto como diputada nacional, es discutir contra la condonación de deudas de esas empresas, y siendo legisladora tuve que hacer lo mismo, afrontar la condonación de deudas de esas empresas que brindan un servicio espantoso a los usuarios, y como digo, la zona sur se nota aún más. Y después hay otros problemas que son graves en la Ciudad de Buenos Aires, pero que se están tapando con mucho marketing, con discusiones que no van para nada al problema, como es centralmente el problema de los alquileres. Mira, con cualquier persona que hable, seguro que si vos preguntás en la mesa de ustedes te van a decir lo mismo, vas a empezar a preguntar cómo podés alquilar. Alquirir vivienda creo que ya no puede nadie, salvo que tenga la posibilidad de heredarla, o de alguna ayuda, crédito para la vivienda no hay, pero la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una ciudad totalmente expulsiva, que como dijo recién Acuña, la estaba escuchando Acuña, es verdad, tiene uno de los presupuestos más grandes del país, a veces más grande que el de los gobernadores, y ella se refería solo a presupuesto para educación. Imagínate el presupuesto global de la ciudad, pero eso después no se ve en cómo viven las familias de esta ciudad, los sectores populares, los sectores medios, que por ahí viven de un comercio o de una profesión. Alquiler se está haciendo cada vez más difícil, porque la Ciudad de Buenos Aires está repitiendo lo que pasó en muchas otras ciudades del mundo, donde los alquileres se destinan o para el turismo o para otros fines, y ya no podés alquilar. Entonces hoy querés alquilar un tres ambiente, porque tenés uno o dos pibes, y le tenés que dedicar más de la mitad del ingreso familiar. La verdad que es una locura, ni hablar, si a eso le sumás expensas y servicios. Miriam, te pregunto por tu participación en la Comisión de Juicio Político. ¿Ustedes van a continuar apoyando la investigación de los funcionarios de la Corte, de los jueces de la Corte? Mirá, nosotros, yo vengo participando particularmente, mi compañero Nicolás del Caño también, y venimos dando un debate e interviniendo activamente, porque a veces se ve como una discusión muy lejana, y es lógico, ¿no? Alguien que no llega a fin de mes dice ¿qué están discutiendo los jueces de la Corte? El problema es que la justicia es parte de las condiciones de su vida. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando la Corte Suprema decide convalidar el fraude laboral del monotributo en un hospital, bueno, a un médico está dando una señal para toda la justicia laboral que deje correr el monotributo, que es una de las principales formas de fraude laboral y de falta de derechos que tenemos hoy en la Argentina. Entonces, no es que la discusión en la justicia no tiene nada que ver, sí que la dirigencia política se centra en discutir con los jueces sus problemas, mucho más que los que afectan a la mayoría de la población. Eso también es verdad. Y nosotros estamos participando, como te decía, activamente, centralmente con dos certezas. La primera es que el gobierno está usando esta discusión, yo no me confundo. Un gobierno del Frente de Todos que dijo que iba a llenar la heladera y al revés, está realizando un ajuste brutal a los trabajadores y trabajadoras de la mano de Sergio Massa, pero apoyado por todas las salas del Frente de Todos. Esta discusión de la Corte Suprema de la justicia le permite polarizar conjuntos por el cambio, le permite hablarle a su propia base electoral sin tener que meterse en la realidad, en los temas espinosos que viven trabajadores y trabajadoras todos los días. Entonces, eso primero, y lo he señalado a la comisión y lo voy a seguir señalando, yo no creo que detrás de esto el móvil del Frente de Todos sea una verdadera democratización de la justicia. Para nada. Veo que lo que quieren es mantener sus intereses y aumentar su influencia sobre el Poder Judicial. Pero por el otro lado, creo que también hay que señalar que este Poder Judicial es altamente cuestionable, que esta Corte Suprema es altamente cuestionable. Entonces, con esos dos parámetros es que estamos participando de esta discusión. Ale Gómez está aquí en la mesa y te quiere preguntar también, Miriam. Sí, gracias. Buenos días, Miriam. Buenos días. ¿Cómo estás? Quería ver qué pensabas, cómo veías lo que está sucediendo, creo que en varios lugares del mundo, pero aquí en la Argentina, para ponerlo en términos muy sencillos, un corrimiento a la derecha, lo dicen algunos analistas, en cuanto a, bueno, recién marcabas a Masa dentro del Frente de Todos, en Juntos por el Cambio, Halcones y Palomas, que cada vez corren más hacia la derecha con el discurso duro de Patricia Burrich, tiene que hablar con el crecimiento de Milley. ¿Dónde está Parada de la Izquierda en este escenario? Mirá, es así. Primero hay que constatarlo, es así como vos decís, hay un corrimiento de la agenda política hacia la derecha, que no es casualidad, ¿no? Lo trabajan mucho, intentan mucho correrse para la derecha, y como también bien señalabas vos, el Frente de Todos en sus giros políticos, no es que viene girando para resistir esos avances de la derecha, sino al revés, va adoptando todos sus dogmas, y bueno, el hecho de que para conseguir dólares hay que darle concesiones a los sectores más concentrados del agro, para que exporten hay que darle concesiones a las automotrices. Este gobierno, y con Sergio Masa, eso se continúa y profundiza, ha adoptado todos los dogmas neoliberales, yo siempre lo digo, ¿cuáles son los dogmas neoliberales? Que el problema de la inflación es el déficit, pues ellos hacen un... festejan haber sobre cumplido las metas con el Fondo Monetario. ¿Cuál es el dogma del neoliberalismo? Que hay que estar atados a los organismos multilaterales de crédito, porque si no te quedas afuera del mundo, pues es lo que está haciendo este gobierno. Entonces, creo que hay una fuerte adopción de todos los dogmas neoliberales, y eso es parte del corrimiento de la agenda política hacia la derecha, más algún uso electoral, porque polarizar con mi ley, que dice que hay que vender órganos, o polarizar con mi ley, que no cree que haya que tener ni siquiera educación pública, es bastante más cómodo que ir a un debate con la izquierda, que te dice que la educación tiene que tener presupuesto suficiente, que los salarios tienen que aumentar según la inflación, que nadie puede perder con la inflación, o incluso las propuestas que nosotros venimos haciendo para crear un millón de puestos de trabajo genuino, reduciendo la jornada laboral y repartiendo las horas de trabajo. Entonces, todo eso es más difícil discutirlo, porque tenés que afectar intereses de los poderosos. De la otra manera, adoptando los dogmas neoliberales, hacen la plancha, dejando correr un ajuste enorme, y quedando muy bien con los sectores de poder. Bueno, eso te va haciendo que todo el diálogo político de la dirigencia política se vaya instalando en determinados lugares, que, como bien señalaban, son los lugares clásicos del discurso de derecha. Incluso, ya no tienen justificativo, porque en un momento nos planteaban, bueno, hay una ola de derecha, está Trump, Bolsonaro, Macri, no queda otra. Eso ya fue cuestionado en muchos lugares por las masas en la calle, más allá de los gobiernos, que puedan haber resultado de eso, lo que es incuestionable es que América Latina le dijo no a esos gobiernos de derecha. Entonces, creo que hay una, hay un desacompasamiento incluso entre Argentina y América Latina. Y la izquierda tiene un gran desafío, un gran desafío. Sí. No, te quiero preguntar, Miriam, ya que decís, la izquierda tiene un gran desafío, ¿crees que en el caso de que las coaliciones más importantes se rompan, te ves en un balotage? No, yo creo que hoy hacer cualquier predicción sería osado, y esa mucho más, ¿no? Pero sí que si vos te pones a pensar, yo siempre doy un dato para que vean cómo las elecciones se operan y mucho. El Frente de Izquierda fue la tercera fuerza electoral en el país en la última elección. No fueron los liberales, no fue Milley, no fue Esper, Esper siempre salió abajo nuestro, jamás salió arriba nuestro una elección. ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo viste? Hay una necesidad de las clases dominantes de este país, de los sectores políticos, de los partidos mayoritarios, de orientar hacia la derecha, porque necesitan justificar el ajuste, porque necesitan seguir pagándole al FMI con el cual se comprometieron. Entonces el desafío de la izquierda es poder irrumpir y cuestionar eso. Es poder irrumpir y cuestionar eso. Nosotros tenemos una gran participación en las luchas. Estaba recién hablando con un compañero de Rosario y le preguntaba qué hiciste en el verano y me decía, mira, acompañé la lucha de los portuarios, fui a la marcha de tales movimientos sociales. Y dije, bueno, la izquierda no para ni aunque sea enero, pero creo que a todo eso le tenemos que dar una fuerte expresión política, fuerte expresión política para que esas voces desde abajo irrumpan cada vez con más fuerza. Creo que hemos logrado mucho, no partimos de cero, como te digo, fuimos la tercera fuerza nacional, pero que irrumpa cada vez con más fuerza en la vida política nacional para que haya verdaderamente una salida por izquierda y que esta vez la crisis no la sigan pagando los trabajadores, los sectores populares, los sectores medios completamente arruinados, los pequeños comerciantes que sufren desde los cortes de luz hasta los impuestazos que aplica el gobierno. Creo que son muchos los desafíos que se nos presentan. Miriam, te pregunta la última Claudio Mardones y te liberamos. Bueno, ¿Qué tal Miriam? Bueno, mañana concluye el periodo de sesiones extraordinarias que convocó el presidente Alberto Fernández. Está prevista para a partir de las 10 y media de la mañana una sesión especial. Está el intento de que pueda haber quórum, pero juntos por el cambio ya dijo que no va a bajar. ¿Qué va a hacer Miriam el interbloque del frente de izquierda? ¿Va a dar quórum para la sesión de mañana? Mirá, primero empiezo desde antes, bochornoso que tengamos que esperar al último día. Bochornoso. Y es un 28 porque febrero tiene pocos días, porque si no, no sé, lo hubiesen estirado un poco más. Y esto es por juntos por el cambio, por algunos legisladores que deciden irse de viaje, hacer experiencias políticas por ahí cuando tenemos que estar acá discutiendo esto. La verdad, hay que analizar bien qué pasa en el Congreso. La sesión anterior que se llamó por esto mismo, la izquierda estuvo sentadita ahí peleando, porque además tenemos un dictamen propio muy bueno sobre moratoria y jubilaciones, muy elaborado por un equipo de economistas, de especialistas en previsional. Y ¿sabés quién no vino? Por ejemplo, el diputado de Perotti. Pero llegan las elecciones y te dicen que hay que votarlos a ellos porque los otros son peores. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Porque faltaron diputados del Frente de Todos para dar quórum la vez anterior. Entonces, estamos en un periodo donde esas cosas hay que mirarlas con mucha atención, porque la gente se queda sin poderse jubilar. Desde enero hasta ahora hay montones de personas que cumplieron la edad y no se pueden jubilar porque no hay moratoria. Entonces, creo que mañana tenemos que empezar a dar ese debate. ¿Qué sistema jubilatorio tenemos? ¿Por qué el Fondo Monetario es más importante que los jubilados que están cobrando verdaderamente una miseria que no llega a 60.000 pesos por mes un jubilado? ¿Quién puede vivir con eso? Y la necesidad de que no revienten el sistema jubilatorio enviando a todo el mundo la pensión universal de adulto mayor que es lo que está pasando por estos días cuando no hay moratoria ni para varones ni para mujeres, porque la de varones se venció con anterioridad. Así que mañana por lo menos nosotros vamos a ir bastante afilados para discutir muchas cosas siempre dando prioridad que la gente se pueda jubilar. Pero acá hay que poner las responsabilidades en todos los sectores políticos y mirar quiénes no estuvieron. Bien, Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda, gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día.